Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos, un espacio dedicado al análisis musical. Aquí encontraréis partituras analizadas desde el barroco hasta nuestros días. Y recordad que como siempre aquí abajo en la descripción del vídeo aparecerán tres enlaces, uno con la partitura sin analizar para que la podáis practicar antes, otro enlace con la partitura ya analizada y por último un enlace al audio. Dicho todo esto os dejo ya con el análisis de hoy. Vamos a analizar la pieza titulada Andante del compositor Viedriches Metana compuesta en el año 1856. Quizás no suene de nada este compositor pero seguramente os sonará por esto. Acabáis de escuchar su poema sinfónico titulado El Moldao, una obra representativa del nacionalismo musical checo, movimiento musical que encabezó a Esmetana. Básicamente el nacionalismo en la música fue una forma de expresión más para expresar la identidad de un país. Para aquellos años la región natal de Esmetana, Bohemia, que es la actual república checa, estaba ocupada por el imperio austrohúngaro. Es decir que Esmetana junto a muchas otras personas defendía la libertad de su pueblo frente a dicho imperio. Y su forma de expresarlo fue a través de obras como la que habéis escuchado. Dicho fragmento pertenece al Moldava que a su vez pertenece a un ciclo de poemas sinfónicos titulado Mi tierra. Cada uno de estos poemas reflejan una leyenda del país o un paisaje de este. Como por ejemplo el río Moldava, la ciudad de Tabor o la montaña de Blaninck. Después de esta breve contextualización vamos allá con el análisis. El análisis que os presento está centrado en el fraseo y la forma de la obra, pero su base será la armonía, puesto que se trata de una obra de estilo romántico. A partir del análisis formal comentaré los detalles más relevantes. En esta primera frase, que he llamado A1, Esmetana establece la tonalidad de Miemol mayor y el material melódico-rítmico protagonista. El ritmo de la melodía es pausado, en consonancia con su tempo y su título, andante, mientras que la mano izquierda encargada de hacer el acompañamiento presenta un ritmo ostinato de corcheas, que no finaliza hasta que no termina la pieza. En este acompañamiento se puede observar cómo se despliega el acorde con un ritmo armónico que se adapta a blancas o redondas. Recordemos que el ritmo armónico hace referencia a la velocidad que cambian los acordes de una obra. La estructura de la frase es arquetípica, es decir, que encaja perfectamente con el modelo clásico de 4 más 4. De hecho, en esta sección A las semifrases son paralelas, es decir, iguales. Habitualmente que una frase o semifrase sea paralela implica que solo el comienzo melódico es igual, pero en este caso Esmetana repite melodía, armonía y ritmo de forma exacta. Recordemos que no siempre será posible subdividir el fraseo de una obra, dependerá mucho del estilo en el que fue compuesta. En cuanto a la armonía, es bastante sencilla. En ambas semifrases se insiste en el proceso cadencial de segundo con séptima, dominante y tónica. De esta manera se refleja una clara función expositiva y una textura de melodía acompañada. Insistiré mucho en las funciones que desempeñan las secciones y las frases. Es muy importante distinguir entre expositiva, transitiva, de desarrollo o conclusiva a lo largo del discurso musical, puesto que nos ayudará a entender la construcción de cualquier obra. Mediante el acorde de dominante de mi bemol mayor, es decir, el acorde triada de si bemol, seguido de un acorde de dominante con el la natural, hace que se establezca la modulación hacia el tono de la dominante, es decir, se modula a si bemol mayor. Esta tonalidad se acaba estableciendo con el proceso cadencial de los compases 10, 11 y 12. Tanto la melodía como la forma del acompañamiento provienen de la sección A, pero no podemos considerar esta frase de la sección A porque contrasta con la nueva tonalidad y, como ya sabéis, el cambio de tonalidad implica cambio de sección. Melódicamente la sección B es más compleja, puesto que entra en juego una segunda voz que parece conversar con la primera. De hecho, esta nueva voz proviene también del material melódico rítmico principal, como se puede observar en la anacrusa de ambas melodías. En la frase A1 surgen grados conjuntos descendentes, mientras que en la frase B1 son ascendentes. Vaya, un contrapunto por inversión. Armónicamente, esta segunda sección es más interesante por dos motivos. Por un lado, un mayor interés cromático en la línea melódica, cromatismo que, en la última corchea del compas 11, produce un acorde de quinta alterada. Aunque en este caso, en concreto, no tiene mucho sentido marcarlo como acorde con su propia entidad, porque el ritmo armónico de corchea sería demasiado breve con respecto a las blancas y redondas de toda la pieza, pero sí merece la pena prestarle atención y entender cómo se ha construido. Recordemos que los acordes de quinta alterada se construyen habitualmente sobre la tónica y la dominante, y afectan a la nota, que es la quinta del acorde. Y no es casualidad, puesto que la quinta de cualquier acorde es una nota, abro comillas, prescindible, cierro comillas. Y por otro lado, los compases 15 y 16. Son los más interesantes por el juego armónico que realiza Smetana. El compositor hace una pequeña inflexión hacia el tono de sol menor, es decir, el sexto grado de la tonalidad de si bemol mayor. Una inflexión supone una modulación breve, con más protagonismo que una dominante secundaria, pero no el suficiente como para marcar una modulación de una nueva sección. Smetana sorprende con la sonoridad del acorde de sol mayor en el compás 16, tras un acorde de sexta y cuarta cadencial más la dominante. Surge como una resolución inesperada, puesto que nuestros oídos esperaban la tónica de la inflexión, es decir, el acorde de sol menor. De esta forma, finaliza la frase sobre lo que podría llamarse como una cadencia de picarda, habitual en la música barroca. Acto seguido, tras el acorde de sol mayor, se hace escuchar la tónica de la tonalidad original, y así, de forma más o menos abrupta, volvemos a la tónica y al material principal. Es decir, aparece de nuevo la sección A. No es una repetición literal, pues el contenido melódico mantiene una segunda voz, dándole así una mayor plenitud a la textura contrapuntística que surge entre las dos voces principales. Además, el inicio melódico tiene más presencia por estar reforzado con octavas. La vuelta a la sección B sucede sin sorpresas ni cambios. Smetana repite exactamente el mismo material melódico, rítmico y armónico. Una última vuelta al material melódico principal confirma la forma de rondó. Repite de nuevo la frase A1. No obstante, para darle más énfasis al final de la pieza, incluye una pequeña coda de cuatro compases. En ella encontramos uno de los elementos más comunes de una coda, la peal de tónica, en este caso de miemol. Sobre dicha nota se forman la dominante secundaria del cuarto grado en el compás 40, que resuelve sobre el cuarto grado en segunda inversión en el compás 41 y, por último, la dominante en forma de acorde disminuido sobre la peal de tónica que acaba resolviendo sobre el reposo final. Al tratarse de miemol mayor, el do bemol supone un préstamo de la tonalidad homónima, de miemol menor, para poder formar el acorde de séptima disminuida, que, como ya sabéis, es propio de las tonalidades menores, pero se utiliza también, y muy mucho, en los modos mayores. Por último, mencionar de la coda esa línea ascendente que se desvanece por el disminuendo y que aporta, sin duda, una mayor fuerza a la función conclusiva de la coda. Se conforma, así, una estructura de rondó, o también llamado rondó simple, a, b, a', b' y a' doble prima, es decir, una baba. En este esquema podéis observar también el plantamiento tonal. Se ve así como se trata de una pieza únicamente con secciones con funciones expositivas, a excepción de la coda, que, como ya hemos dicho, es función conclusiva. Y ya, para terminar, recordemos que las secciones, a pesar de ser muy breves, se han establecido como distintas por las tonalidades que tienen, a pesar de que, como hemos podido observar, a nivel de melodía y ritmo son muy similares. Pero, en cualquier caso, siempre pesa más la importancia de las modulaciones para definir la forma en una obra tonal. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y, lo más importante, que os haya sido de utilidad. Así que, si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos. Nos vemos en el próximo análisis. Adiós.